Fuimos jóvenes, no hace tanto desde aquello, fuimos jóvenes, nos tampabamos la vida, orgullosos confiados. Nos creíamos destinados a un futuro tan magnífico y a traición la vida pronto, fue poniendo en su lugar las pueblas fantasías de dos jóvenes. Y en los años que nos restan hasta el cancer o la embolia, siete nietos orejudos con tus genes nacerán. Solo ando pido que la vida es un suspiro, me deja llevar y ahora veo con ternura al echar la vista atrás a dos estúpidos ilusos fuimos jóvenes. Fuimos jóvenes, no siento la bóscala de un igual compararte, amor, con la imagen que atestigua nuestra boda en el salón. Míranos quien lo diría, fuimos jóvenes.